pasala, cambio dale José, no salgas por adelante siempre que sale pasa por delante dale dive, pasame la pelota, dah no te adelantes tanto dale 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 daleō gitu dale bien pabllo dale vamos幹ásoela por adelante esperé que papi que también es jugador, vamos chicos vamo pásame bola íchol más rápido dale 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 Segunda, dale, 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 eso, va, primero, dale, 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 rápido, 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 dale, segunda, va, va.